Música ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo de Econegocios señoras y señoras, chicos y chicas, todos los fanáticos de las pymes, de los emprendedores bueno, este es el espacio nuevamente para contarte lo que pasa, la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas y también de los emprendedores, acá en Ecomedios, en el estudio mayor, el nuevo estudio de Ecomedios, la Vaya al 900 después en redes sociales te voy a mostrar un poquito cómo se sigue modernizando Ecomedios un lujo, pero ahora nos metemos en una empresa que seguramente alguien de tu entorno chusmeó, miró por redes sociales alguien de tu entorno seguramente tal vez se fue a atender ahí bueno, ahora te vas a enterar porque ellos se van a presentar y ellos te van a contar a qué empresa pertenecen pero antes, quiero agradecer como todas las semanas al grupo Omin gracias Omin por acompañarnos, como todos los programas, como hace dos años bueno, gracias Omin por acompañarnos, que te dice que te sigas cuidando que te cuides, que te quedes en casa porque es importante, por más que estén vacunando hay que seguir cuidando, usando tapabocas, respetando la distancia de dos metros mantener los espacios ventilados y siempre usando alcohol en gel, jabón líquido y siempre cuidándote y ahora sí, hecha la presentación, es el momento, es el momento de que hablemos de esta empresa los voy a dejar que se presenten ellos, ya te digo, hoy va a ser un programa pero muy, muy, muy dinámico bueno Cristian, gracias, buena tarde, gracias por la invitación mi nombre es Andrés Chentonce, soy socio de la firma Yapelo y bueno, estamos con Leandro, vinimos bueno, buenas tardes, gracias por la invitación Cristian bueno, somos dos socios, yo soy Leandro estamos con un emprendimiento Yapelo Yapelo, Yapelo, ¿no? Yapelo te dije que alguien de tu entorno seguramente, seguramente chusmeo, ¿no? porque debe haber gente, ¿no? que chusmeo, está todo el día siempre está el que también de a poquito se hace el sota y se fija, pregunta, ¿no? o nos anima, tiene que perderle miedo exacto, ¿no? ¿cómo es el negocio? a ver, cada vez hay más gente que va con el tema del implante capilar implante, los tratamientos, la gente quiere que le crezca el pelo, ¿es así? la verdad que sí, sobre todo, esto hace que el cliente o el paciente requiera el tratamiento o busque, busque un tratamiento cuando se ve en el espejo y ve que o se cae el pelo o ve, se empieza a ver entradas y bueno, hay personas que no les afecta y siguen, dicen, me quedo pelado y listo claro y hay personas, como yo, que se ve en el espejo y no te podés ver de esa manera te cae mal, te afecta y bueno, entonces buscas una solución es como cuando estás con sobrepeso y dices, bueno, basta, voy a empezar a gimnasio ¿y cómo nace la idea? ¿cómo nace? ¿cómo dijeron? a ver, porque ahora ellos también ellos también se dedican a otros tienen otros trabajos, ¿no? por supuesto, independiente pero quiero que me digan, ¿cómo nace la idea? ¿cómo dijeron? bueno, pará, este es el negocio donde tenemos que trabajar juntos te lo cuento yo agarro un día lo mismo, me miré al espejo no me soporto de verme más entradas como que necesitaba, dije, vale o sea, que vos estabas como medio con falta de pelo ¿no se nota? falta de pelo, tenía entrada no, todavía tengo, me mejoró muchísimo la verdad yo hace 10 años fui a otra marca arranqué y dejé como hacen todos la verdad soy el peor paciente para este tipo de tratamiento y bueno, cuando me di al espejo y vi que la situación había después de 10 años, me he entrado más le digo a él, me saco el turno le digo, ya el lunes tenemos que estar con ya pelo ¿qué es eso? me dice, bueno, ya pelo no hagan nada el lunes, que vamos fuimos así, realmente fuimos, fuimos a la consulta los dos nos hicimos ver nos gustó nos convenció y tuvimos la suerte de seguir encontrarnos con el dueño de la marca que es Pablo, Pablo Mune y bueno, nos pusimos a charlar en ese momento la marca tenía 4 sucursales nada más y le dijimos che, ¿en San Miguel no estás? no, pues no conozco y después no tenéis a San Miguel lo que hizo Pablo se vino a San Miguel así que ahí fuimos a comer nos pusimos a charlar y le dije ¿por qué no abrís uno acá? la verdad no puedo, no tengo tiempo no tengo con quién y bueno le propusimos abrir nosotros en San Miguel ¿hace cuánto? dos años diciembre dos años y nos sentamos con él con Leandro y dijimos che, hace dos años atrás imagínate la economía estaba mucho mejor que ahora no estaba mal digo Leandro vamos a hacerlo ¿qué puede pasar? y vino la pandemia y vino la pandemia son esos emprendimientos que hay que hacerlo con ganas bueno y con pandemia dije ¿qué puede salir mal? nada y entonces ya me meto y digo bueno ¿cómo fue eso? para el presidente el 20 de marzo de 2020 dijo muchachos muchachas a quedarse en casa a cuidarse todos pensamos que eran 15 días 12 más no sabíamos lo que era todavía el coronavirus ¿no? como ya estamos ahora ¿qué fue entonces? vale podemos decir sí pero no son tantos empleados tal vez como otros rubros pero sin embargo habían invertido habían confiado en el proyecto y bueno nosotros lo vimos en diciembre perdón 15 de noviembre nos fue no bien recontra bien porque en San Miguel no había nadie así que nos fue bárbaro nos venía recontra bien y laburamos bien diciembre enero dijimos la gente se va a vacaciones la gente que se va a vacaciones me hizo vacaciones se venía esos 15 días que tenía vacaciones o 20 o 30 venía a ver el médico hacerse el tratamiento o sea nos fue bárbaro también enero también febrero hasta el 15 de marzo hasta el 20 de marzo que se pudrió todo con el tema de la pandemia tuvimos que cerrar un mes y medio después se aflojó un poquito el temita de los consultorios médicos claro y bueno pudimos mantener a los que ya habían comenzado el tratamiento claro pero bueno nuevos clientes no tuvimos entonces tuvimos la verdad 6 meses durísimos así durísimos Leandro ¿cuántos son trabajando en la empresa? en la sucursal San Miguel tenemos 4 personas 2 médicos especializados en el en el tema y bueno después nuestra recepcionista que hace un trabajo la verdad que excepcional la verdad que sí logramos un equipo muy amistoso honesto y sobre todo cumplimos cumplimos con el cliente cumplimos con nosotros mismos que siempre fueron las metas que que tenemos no solo en esta amistad que llevamos con Andrés desde hace muchos años y tenemos la suerte inclusive de generar un comercio y poder disfrutarlo que no es no es poca cosa vale decir vale decir que estos dos muchachos que están acá ¿no? algo que es muy muy importante ¿no? es que tienen son responsables de la sucursal de Ya Pelo de San Miguel pero aparte tienen trabajos propios tienen familia uno está en el mundo de los seguros y el otro en el mundo de los autos ¿no? así es correcto yo hace 15 años me dedico a lo que es soy productor de seguros más de 12 compañías y bueno el tema del seguro ya es tengo una oficina tengo gente ya es algo que tengo mi clientela y bueno esto fue como una algo más ¿no? en este país siempre hay que hacer algo más exacto ¿y vos? bueno yo tengo concesionario de autos multimarcas y cero kilómetros es un negocio familiar con mi padre y bueno que siempre apoyándolo y tratando de crecer porque uno lo lleva así y me pasa con Andresito que lo lo encontré en la vida y hoy y hoy logré comercialmente hablando todo porque compartimos lo de los autos porque va de la mano con los seguros compartimos esto que te contaba como anécdota en este caso que fuimos a hacernos un tratamiento y terminamos poniendo un local y bueno sobre todo agradecerle a Pablo que nos dio esa oportunidad que es el socio número uno de la empresa y única franquicia Chapelo no tiene franquicias todas sus sucursales son propias la única franquicia la única Chapelo abrió ahora 10 locales más en todos todos propios todos propios en el coro urbano y en el interior si es una expansión bastante importante a nivel país y que van a hacer cuando sea grande ya somos grandes si ya los 40 años están con los autos están con el seguro están con Chapelo la familia como que y realmente hoy uno tiene porque como te dije antes somos emprendedores nos gusta nos gusta apostar arriesgar pero bueno lamentablemente la pandemia hizo que frenemos en un montón de proyectos que también teníamos personales había cosas paralelas para hacer pero bueno y focalizar y meterle toda la fuerza que tenemos a lo que tenemos previamente armado pero uno nunca se cierra nosotros salimos hoy de acá y mañana capaz que terminamos con un estudio con vos Cristian y llamamos al grupo de comedios a Manuel y Oscar y bueno a estos dos no les venden nada ya te digo no les venden nada uno con los seguros suben con el auto conocen objeciones dirían en el barrio no conocen la labia de todo el mundo no siempre estamos en Argentina la otra realidad es que uno siempre que se yo yo creo que hay que valorar también lo que uno tiene no me refiero solamente a lo laboral al tiempo que uno tiene para disfrutar con la familia a veces somos millonarios y no nos estamos dando cuenta yo creo que somos millonarios nosotros y a veces millonario no significa tener plata sino poder tener tiempo para uno para disfrutar con la familia un café con un amigo un asado yo creo que hay que apuntar un poquitito a eso también está bueno trabajar es muy lindo está bueno ser emprendedor pero también está bueno no nos olvidemos que vinimos que es a vivir también ¿es difícil ser emprendedor? hoy sí yo creo que sí hoy sí hay mucha presión tributaria cuando uno abre un negocio cree que los socios son dos o tres y en realidad tenés un cuarto o tercer socio que es el que más se lleva se llama la mayor parte y no le importa si te va bien o mal la realidad es esa entonces en ese sentido cuesta muchísimo y cuesta también mucho encontrar los empleados porque hoy los sueldos no están acorde a lo que a lo que necesitas para vivir entonces es una constante lucha donde le pagás bien pero en realidad le estás pagando poco o no le alcanza y entonces estás todo el tiempo mediando con eso y eso es donde ahí es donde es así difícil vos sabés que el número uno de una compañía una vez me dijo Cris vos sabés que el emprendedor en el resto del mundo es el 9 de un equipo fanático del fútbol es el 9 de un equipo siempre adelante es el que te genera los goles el que te genera ganar y el que te genera sumar en Argentina es el único país donde el emprendedor es el arquero tiene que estar atajando todas las malas que es real uno ve siempre el éxito basado sobre una pantalla no decís bueno esta tele nueva le va bien pero detrás de cualquier emprendimiento hay mucho esfuerzo hay mucho sacrificio y sobre todo como te dice Andrés hoy lamentablemente tenés ese cuarto socio en nuestro caso que por momentos yo creo que no lo harán adrede pero que perjudica y mucho entonces por eso en el momento que nos dijiste a futuro harían algo más y yo creo que es la apuesta la verdad que hoy hay que conformarse con mantener lo que no tiene es un montón contenerlo y más después de la pandemia viendo que muchos han cerrado lamentablemente muchos les fue mal a otros les fue re bien pero son los menos ahí Andrés decía algo muy importante no somos millonarios lo primero que entendí entendí mal después me cayó la cabeza y cuánta razón tiene porque vos podés tener todo pero si no lo aprovechás con la familia no lo aprovechás hoy creo que tenemos todos los tres que estamos acá creo que tenemos algo muy importante y que somos felices porque gozamos de salud gozamos de trabajo tenemos una familia todo lo demás es que agradecer somos misionarios entonces exactamente por eso en ese sentido está bueno ahora pregunta para los dos me responden por separado porque seguramente arrancaron por su cuenta después de cuando los conocí los juntó la vida pero vos que estás del otro lado tal vez digas para sí pero estos son cracks porque tienen tan con ya pelo tienen sus emprendimientos propios pero estoy seguro estoy seguro que alguna vez se cayeron estoy seguro que alguna vez se cayeron y ahí es donde yo te digo a vos y a vos ¿cómo se levantaron cuando dijeron ya está no esto no va esto no va yo creo yo digo siempre cuando doy un consejo igual la experiencia yo creo que es intranferible uno pudo más que trate de aconsejar a otra persona hasta que no le pasa no lo entienda pero bueno quizás hacen caso de algo de lo que dijiste yo aprendí más de las veces que me fue mal de la que me fue bien la verdad que si me va bien ahora es porque me fue mal diez veces tuve muchos los emprendimientos y obviamente me fueron todos mal re mal y te va peor cuando arrancas abajo yo trabajaba en una moto era motoquero o sea no es que tenía plata y voy a invertir acá no arranqué de base de nada a pulmón y bueno un poquito de la suerte un poquito de las ganas siempre hice más de un solo trabajo eso también que es bueno regió de diez años sacrificio así bueno me dedico a trabajar y bueno tuve suerte de poder lograrlo hay personas que no lo logran vos bueno con respecto al tema de lo último hay personas que no lo logran yo creo que van uno van cada uno en la fuerza que tenga voy a basarme sobre el país Argentina es un país hermoso riquísimo creo que tiene miles de oportunidades pero que uno tiene que levantarse y saber elegir y elegir bien el error lo tenemos ahí en que uno apuesta a tener ciertos crecimientos que a veces se complican porque no los estudian y el argentino es eso viste es dame la pelota y corren pero bueno en lo personal después sí yo he tenido emprendimientos me quise expandir él fue testigo he abierto otros concesionarios en otras localidades donde tuve que cerrar y tener que dejar gente afuera pero porque volvemos siempre al mismo punto de inicio hay un costo muy alto en impuestos y general que no ayudan un poco al sistema comercial del país a la habló de las pymes en particulares y a las grandes también pero nada a remar y a tratar de sacar adelante porque nosotros somos parte también de eso que va mal y va bien entonces uno quiere hacer lo mejor posible y tratar de crecer yo creo que nadie quiere pasarla mal o quiere fundirse a ninguno que le preguntemos lo mismo que pasa con vos hoy en este programa que quiero que te vaya bien y ojalá nos podamos sentar y poder contarte que abrimos 10 sucursales más como este año hizo Chapelo después de la pandemia que abre una jugada fuerte una maniobra importante que hace Pablo ahí para destacarlo y bueno nosotros siempre apoyando apoyando entre nosotros y a los amigos también tenemos muchos amigos que son emprendedores grandes emprendedores buenas personas y que vamos admirando también a lo largo de la vida ahora en el segundo bloque vamos a hablar de Chapelo en sí a ver la gente que está viendo en este momento dice pará me gustó me gustó lo que me dijeron los chicos la verdad que me la vendieron bien en el buen sentido ¿cómo hago yo para tener una sucursal de Chapelo? hay que hablar con Pablo hay que cumplir algunos requisitos obviamente las ganas de emprender las ganas de arrancar y las ganas de meterse de hielo en un proyecto serio ¿verdad? pero eso en el segundo antes quiero que me cuenten nos metemos un poco en el mundo de la familia ¿cómo está compuesta la familia? bueno, algo por la mirada yo tengo una mi mujer y tengo una bebé de un año y cinco meses nació en pandemia el primero de abril así que bueno Pandia se llama no Pandia Catalina se llama mi hija dentro de todo lo malo que fue lo angustiante que fue la cuarentena me pasó eso hermoso que está encerrado disfrutando mi bebé sin duda bueno Cata una nena hermosa ¿cuánto? yo tengo la suerte de tener dos tengo un varón y una nena Juan Benjamín y María Pía ¿cuántos años tienen? Juan Benjamín tiene siete años y María Pía tiene dos dos bellezas bueno, ¿sabes qué? hoy les propongo que les lleve una sorpresa a su familia la tuya es bebé no creo que pueda todavía pero sí tu mujer Fantoche nos acompaña acá en Econegocios ¿no? el clásico listo quien no comió alguna vez un triple Fantoche ¿verdad? yo estoy muy contenta bueno, ahí le vamos a estar obsequiando unos alfajores de Fantoche algunas asquetitas y para tus hijos vas a tener también los Fantoches Edición Especial de la Granja Senón seguramente se metieron con Senón y Cata también se pudre todo con Senón y después también gracias a Cabrales a Cabrales les vamos a estar en un kit de productos de café para la oficina para su casa buenísimo así que gracias Cabrales recién comienzo y después para el brindis en el segundo bloque tengo también una sorpresa pero ahora es el momento de irnos al corte nos vamos al corte en un ratito volvemos y nos va a contar a ver cómo nos metemos en una sucursal y a ver cómo es trabajar en una empresa en Yapelo por ejemplo cómo es el target de las personas que vienen vienen mujeres vienen hombres mujeres adolescentes grandes bueno vamos a hablar todo de Yapelo en un ratito después del corte a ver la verdad del otro lado están mirando y dijeron como lo dijimos en el primer bloque ¿no? se tentaron a ver a mí me gustaría tener una sucursal de Yapelo ¿es posible o hay que esperar un momento todavía como para poder tener una franquicia de Yapelo? en este momento hay que esperar un momento la marca en este momento no está dando franquicias si está viendo sucursales propias y bueno más adelante se va a evaluar el temita de franquicias pero por el momento no se están dando franquicias pero bueno si están las sucursales nuevas para los pacientes del interior y bueno lo que están fuera de lo que es la capital federal también ¿no? a ver vamos de nuevo ahora yo como verán no tengo la suerte que tienen ustedes yo digo bueno chicos yo quiero arrancar ¿cómo es? ¿qué es lo que ofrece Yapelo para la gente que lo necesita? y en esa pregunta meto también ¿van solo hombres? ¿van mujeres? ¿van adolescentes? ¿va gente adulta? contame también cuál es el target de clientes de Yapelo para ambos la verdad Cristian la verdad Cristian es muy variado vienen personas mayores de la tercera edad vienen chicos de 25 años que empiezan a la alopecia la verdad es que no tiene una edad se da más en los mayores pero hay chicos de 22 23 años que empiezan a tener alopecia bueno cuando más temprano la agarra es mejor ¿no? tratamiento tenés varios eso lo evalúa el médico el doctor en el momento que te ve según el nivel de alopecia que tengas el tratamiento que te van a dar que en principio siempre es con la mesoterapia un kit de medicación que te dan que para todos los meses y para todos los días y después está el otro paso que es el micro de trasplante capilar que se hace acá en Palermo en la sede central hay dos cirujanos que son muy buenos ya hace años que se dedican a esto pero bueno eso lo va evaluando cada uno ¿no? el médico te ofrece el tratamiento o en el caso que donde hay donde no hay pelo donde hay entrada donde la persona ya es pelada no hay folículo bueno ahí hay que implantar bueno a ver venderme yo tengo posibilidad de que me crezca el pelo como a vos o no yo en tu caso si como que no mentime ese es el problema igual que tienen los pacientes que van negados al tratamiento por eso lo que se hizo ahora antes se hacía mes a mes ahora que se hace se vende un kit de meses porque la verdad que el problema del tratamiento me preguntabas ¿da resultado? si da resultado el problema no es el tratamiento el problema es que el paciente o la persona no cumple esto es como que me digas yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio si yo me entreno todos los días hago una dieta y cumplo toda la rutina que me da el profesor yo a los 6 meses voy a tener un cuerpo totalmente distinto a que cuando empecé la constancia hace el éxito entonces acá muchos compran la bici fija y después lo hacen de parcheros entonces si compras la bici fija subite y usala todos los días esto es igual que buen ejemplo que acaba de dar a veces la sencillez como te da es como el gimnasio es verdad vas al gimnasio en septiembre porque en diciembre querés estar un palo olvídate mínimo 6 meses 8 meses lo mismo con el pelo si respetas lo que te dice el médico es seguramente que vas a notar los resultados me preguntás si hubo casos donde no hubo resultado la verdad no siempre se da cuando dicen no me da resultado o fui a tal lugar y no me doy resultado y por qué entonces no cumplías con el tratamiento entonces no puedo echarle la culpa no engordé bueno pero comías todo el día si no vas decidido no lo hagas no pierdas tiempo exactamente no pierdas tiempo porque vas a tirar la plata ¿qué sacaste del mundo de los autos? para implementar en Yapelo las cuotitas fue muy rápido pero si yo armo el packaging no no se implementa uno va teniendo herramientas seguramente la experiencia obviamente en este caso puntualmente en lo que fue Yapelo nada usar la habilidad de Andrés comercial la mía viste entre los dos hacemos un buen complemento y después aportamos a Pablo que él es el fundador el creador y que también nos llevó y nos enseñó a saber todo lo que sabemos hoy sobre el tema capilar ahí me das pie para preguntarte justamente tenés dos médicos tenés un equipo capacitado en administración todo pero ustedes se tuvieron que interiorizar un poco en el trabajo y ahí es donde me creo lo que me decís de Pablo creo que se tuvieron que meter porque te interesa a los médicos tenés pero ustedes son la cabeza de Yapelo San Miguel uno la opinión que hace bueno primer por un tema personal es como que al tratarse uno yo por lo menos estaba recontra empapado el tema sin querer porque bueno buscándole la solución a mi problema de alopecia que la tengo y con el pasado dos años fue creciendo tengo más entradas el pelo está más fino me bañaba y me queda pelo en la mano la verdad y como te contaba antes no pasa nada hasta que te afecta cuando te afecta emocionalmente te afecta uno creo que le da la sensación que se está poniendo viejo y esa sensación es horrible y bueno y el pelo creo que es lo que más te lo marca porque la cara te la ves todo día pero cuando te empiezas a ver unos claros unas entradas no estaba tan bueno a ver me quedo callado porque estoy pensando cómo te encaro pero Godrex de Carolina Rey Blanco directora de marketing de Godrex tal vez por la marca no lo ubiquen pero si les digo de Isue de Roby de Bill Neck un montón bueno me mandó algunos productos justamente para que puedan disfrutarlo con la familia y demás voz o algo no sé y son amigos el Roby el Roby el gel con tratamiento pero se puede usar así que son amigos del pelo y Daniel Timare gerente de marketing de Rasty juguetes Rasty que uno jugó alguna vez a los bloquecitos a los ladrillitos de Rasty a mi hija me encanta me da un Rasty sorpresa también Rasty sorpresa para que puedan jugar para que lo puedan compartir y puedan jugar ahí gracias a la familia todos los que dicen que donde están no nos ponemos algo imagínate llenamos de juguetes acá al final nos llevamos un montón de sorpresas todavía falta pero antes antes de despedirnos quiero que me cuenten a ver que tips que consejo le dejan a esa persona que se quedó sin laburo que cobró la indemnización o capaz tiene unos ahorros y dice me tengo que meter en algo porque si no me fundo o bien en esa persona que se cansó de laburar ocho horas diez horas de ganar el mismo mango que no lo valoren y dice que se vaya toda la edad me voy y me pongo algo propio bueno ¿qué consejo le podemos dar a esa persona que está ahí? a un pasito de dar ese paso inicial es un consejo más que difícil hoy en día como está la situación yo esperaría un poquito un consejo personal desde mi humilde opinión esperaría un poquito estas elecciones la dejaría en dólares porque es es claro que va a aumentar el dólar bueno después de ver las elecciones si reactiva un poquitito más y ver qué pasa en este temita la pandemia que parece que termina pero al final no se termina porque viene la delta bueno esperaría un poquito oferta de locales hay gente que necesita trabajo hay un montón y para hacer algo es simple el tema es que reactiva el país que se mueva un poquito la calle que la gente salga a la calle en principio es no tener miedo yo creo que la clave está ahí uno le fue mal tiene que volver a arrancar mañana es otro día mirar qué creó qué es lo que tiene sobre todo si tiene una familia nunca demostrar ese uno como como jefe de familia demostrar ese bajón anímico que seguramente lo van a pasar y lo van a tener si viene de un golpe de quedarse sin trabajo y tener que salir a ver qué hace pero nada yo creo que acá y vuelvo a focalizar en el tema de Argentina el honor porque es así tiene un montón de oportunidades pero siempre hay que pensar y hay que pisar sobre lo firme salen nuevas oportunidades todo el tiempo vinieron un montón de empresas en los últimos en los últimos momentos de traslado vehiculares de distintas empresas que hay gente que se volcó porque se quedó sin trabajo y se volcó a manejar un auto hay inversiones y siempre hay yo creo que siempre le van a encontrar la vuelta seguro es no vender pero seguro ahí no porque lo matamos en el sitio pero nada va a ir re mal es tener ganas y apostar yo soy de esos hay que focalizarse y apostar y a no tener miedo pasa con lo tuyo Cris ¿no? hay que darle para adelante exactamente y la constancia porque a veces uno abre un negocio y pasó una semana o me quiere que y no hay que tener paciencia hay que tener paciencia y eso creo que es una virtud de los emprendedores exitosos la paciencia y saber levantarse cuando se caen ¿no? nos vamos pero antes decime ¿dónde queda Yapelo de San Miguel? Yapelo de San Miguel queda en Sarmiento 1353 nos pueden buscar por las redes sociales o sea Perú donde están todas las sucursales ahí esté uno de los 80 y automático una persona le va a pasar el local que le quede más cerca a su domicilio ¿no? las consultas son sin cargo o sea poner y sacarse las dudas los tratamientos y bueno después decir si arrancan o no pero por lo menos ahí hace la consulta a no tener miedo de preguntar y de entrar al local porque la gente lo ve el tema de la calvicie como algo viste pero no en lo personal uno arrancó así es animarse sí perfecto sabes que brindemos les propongo que cuando termine el día levanten la copa y brinden con un indomable de Bodega Sotano un lindo Cabernet Franc que nos da Bodega Sotano para que puedan brindar bueno es el último mismo que le hacemos acá en Econegocios gracias Sotano no hay ganas de volver hoy son influencer hoy son influencer esperemos sirva se acaba otro Econegocios gracias por haber venido chicos la verdad un lujo que estén acá la gente debe estar incendiada pero sin embargo se hicieron un tiempito para venir súper agradecido muy cálido todo y todo tu equipo por favor nos encontramos en 7 días en otro capítulo de Econegocios bueno ya te dejaron tips te dejaron conceptos muy interesantes ya conoces un poco más sobre Chapelo y también si estás pensando tal vez en autos o en seguros bueno ya tenés combo completo así que te metes ahí tenés combo completo en los chicos se va con auto pelo y seguro te imaginas el que va por seguro mira estoy mal de pelo anda ya pelo te querés un auto combo completo anda ya no les vendes nada esto ya te lo dije no les vendes nada no vengas con sarasa hasta la semana que viene gracias hasta luego no les vendes nada Gracias por ver el video.